¡Suscríbete al canal! Vamos a reanudar el juego que lo tenía por aquí abierto Debería verse en pantalla en cuanto vuelva a arreglar esto Ya sabes que al principio de cada stream esto me captura fatal el coso Así que lo ponemos, eso no es Eso no puto es, eso sí que es Ahí estamos, ya estamos listos, ya estamos al 100% Salvo porque la puta, siempre me corta el puto pelo Vale, todo bien, todo correcto, creo que está todo de puta madre Salvo probablemente el chat, vamos a hacer una pequeña prueba No, está perfecto, hostia, esto está muy alto Esto está muy alto pero luego en el juego Si lo bajo ahora, luego en el juego no se lo tiene prácticamente Así que lo vamos a dejar así yo creo Lo vamos a dejar así yo creo Vale, vamos a darle sin más Vamos a continuar con la partida Lo tengo muy alto yo de los cascos así que voy a bajar un poquito Ahí creo, está bien Vamos a continuar con... Exactamente por donde lo dejamos ayer En medio del territorio de Maribel La cual habíamos ido para ver si nos aliamos con ellos Para derrotar a los Solids Que son otra de las tribus de este mundo que se llama Junkyard Que está gobernado por 6 tribus, ahora 5 Porque ya derrotamos a una de ellas Y la estrategia que tiene, bueno, ya un poco de resumen y demás Básicamente el que gane la guerra El que conquista a las demás tribus Tiene permitido acceder al Valhara Entonces estamos ahí haciendo una especie de alianza y demás Y estamos en el territorio de otra de las tribus La tribu de Maribel Para ver si nos salíamos con ellos, como he dicho Para vencer a otra Su puta madre, son un lío Si no lo habéis visto desde el principio Os aconsejo que vais al capítulo 1 Y ahí entenderéis mejor el puto resumen Porque como lo tengo que explicar yo, vamos jodidos Bien, ahora, guardé por aquí Y creo que en esa puerta me ponía que al otro lado se sentía una presencia y demás Recuerdo que me dijeron que La tal Jinana que nos encontramos en la entrada Que tiene su marca es una lágrima o algo así Estaba tras la puerta número 4 Y recuerdo también de ayer que La puerta número 5 estaba cerrada y no podíamos entrar Esa palanca, creo que no la... Estamos a combate O Surf estaba con dolor de tripa Se me había olvidado que lo dejé así Igualmente puede pelear Así que vamos a hacer Health Rust Al del centro Espero que se me diga bien y todo, gente Que no lo he comprobado demasiado Vamos a hacer Mad Rust A ver si mato al del centro y a alguno de los petras de al lado Vale Vamos a atacar al del izquierdo O quizá me curo Nada, vamos a atacar al del izquierdo Así solo nos quedamos con un enemigo en pantalla Y ahora puedo utilizar a este enemigo débil Para curar O sea, para pasar turnos y curar con... Con Arguila Y si hay voz al otro lado de la puerta Iré al 100% Vamos a curar a... A Surf Vamos a seguir pasando No puedo... Nada, esto no lo hace en hielo Vamos a seguir pasando Hasta que le toque de nuevo a Arguila Se llama Weakness Es débil Arguila contra... Contra ese ataque Vale, vamos a seguir pasando Vamos a curar a... A Heat Y vamos a... Ya a matarle después de esto Vale, una curación para Heat Y Surf Que ha comido demasiado No puede mover este turno Vale, vamos a atacar Normal Y a el pozo directo A ver si... Voy a algún sitio con poco ruido solar Y se le pasan... Los estados alterados o algo Porque... Eso de comer demasiado Lo de... La... La capacidad de devorar y demás Hace que... Que subas atma points más rápido Pero eso de no poder utilizar el personaje a veces Porque ha comido demasiado y demás Es... Es una putada Es una putada Una presencia puede ser... Se siente una presencia... Más allá de la puerta Proceder a través de la puerta Sí Esta vez sí A ver si me estoy dejando algún camino que no investigué ayer Ahora mismo no me acuerdo Pero bueno Tenemos combate Y suena como a vos Rakujika Ha mejorado la defensa del enemigo De todos los enemigos Vale, son cuatro petras Y... Y una especie de petra mejorado en el centro Supongo que... Lo más inteligente aquí No tengo más buffu todavía Sería matar a los petras que son muy débiles Y aislar al boss Matar primero a los débiles Así que vamos a hacer health thrust Vamos a matar a uno... De golpe Aquí más thrust A ver si conseguir a algunos Llevarse el doble golpe Y morir Instantáneamente Parece que no Vamos a matar al de la izquierda Del pedo con la regla Sube... Precisión y agilidad del enemigo Voy a bajar un poquito Ahora sí que sí La música Porque es muy probable Que no se me oiga demasiado bien Más o menos por ahí Yo creo, ¿no? O bueno Incluso quizá un poquito menos Es difícil Ajustar el volumen en este juego Porque hay veces que la música Suena demasiado alto Y otras que ni siquiera se escucha Y es una... Es una movida Vale, vamos a hacer health thrust Al de la derecha Que debería morir ya Otro mad rush Vale, y con el argila Voy a matar al de la derecha Del todo Y se queda aislado el... El jefe, digamos Ahora bien Debería curar a argila Así que Vamos a comprobar Las debilidades de este enemigo Vamos a hacer el buffo Débil al hielo Cojonudo Vale, Binon Claw Lo envenena Y vamos a curar a argila Con la propia argila Ser parece que sigue Empachada Y no puede moverse El enemigo vuelve a mejorar Su precisión Y su agilidad Pero se muere Con el veneno Me hubiera gustado Devorarlo Ya que era un enemigo nuevo Pero A ser fledoria Mucha la tripa Así que no ha podido ser Las voces pueden... O sea Se oyen voces Susurrando Están tan frescos Solo me hacen Estar más hambriento O sea Se nos ve frescos En plan Solo nos ven como Cachos de carne Como comida Sobre todo Antes a argila Que en el capítulo anterior Y demás Que joder Como se pasaron ahí Los colegas Se oyen Recordad que Esto es toda una ciudad Que se ha transformado En demonios Tienen que comer A otros humanos Y demás Nos ven solo como Cachos de carne Desde que entramos aquí La prueba es Llegar hasta el final Y Demostrarle a la tal Maribel A la llenada esta también Que somos dignos De pelear a su lado O eso O morir Y que Maribel Se quede con los tres territorios Con el de los Embryons Con el de los Vanguards Que conquistamos nosotros Y con el suyo propio Ahora aquí estoy viendo Camino por la izquierda Puerta La que seguro que se puede entrar Por aquí Camino a la derecha Con puerta Y el camino a la derecha Parece que no continúa Así que lo principal Va a ser la izquierda Así que primero Vamos a mirar por la derecha No me equivocaba No se puede continuar por aquí Y parece que el enemigo central Va a aparecer a partir de ahora Todo el rato O sea que no ha sido cosa Solo de Al atravesar la puerta Como a los de A los de izquierda y derecha Ya los conozco Vamos a hacer Hellthrust Al central Y a ver si a Surf Se le pasa lo del OverEaten Y me puedo comer Al central Que seguro que da Bastante Bastante cosa Vamos a hacer Agui La magia de fuego Al de la izquierda Porque va a ser muy débil Ahí estamos Y lo mata de One Shot Y con Argira Vamos a curar a Surf Que está Está jodido Vale 84 Al haber Explotado debilidad Volvemos a hacer el turno Con Surf Que va a hacer buff Fuego al del centro Que es débil Y conservo mi cono De turno Por haberlo hecho bien Además de que asusto Al Al enemigo central Así que Si yo ahora hago Agui al de la derecha Vamos a conservar otra vez Turno Porque es débil Pero ya era demasiado Fuck Igualmente ahora ganamos Tres turnos Y este va a morir En cero coma Una de Hellthrust Y al pozo Directamente Vale Surf Que se queda a punto De nivel 10 Y Argira Que está a punto De Aprender el mantra De Devourer Nada por aquí A ver Que mire una cosita Dame un segundo Gente Mantra de Cojonudo Que no había comprobado Eso bien Vale Vamos a ir por el camino secundario Vamos a ir por aquí O lo que yo creo que es el camino secundario Porque ahora se bifurca y demás Juraría que el camino principal Es el de izquierda Me he dejado otra puerta Por abrir Me he dejado la puerta Con el número 5 Y demás Las puertas que me dejé En el stream pasado Que ya apenas recuerdo Salvo esta del número 5 Igualmente ya nos hemos encontrado Con otra bifurcación Como esta Creo que esto es todo secundario Vamos a ver Habrá algún combate seguramente Hostia Pues esto es principal Porque hay un terminal De karma pequeño Y por la izquierda Parece que continúa Voy a seguir por aquí un momento Sabiendo que me estoy dejando caminos Pero Si hay un terminal de karma pequeño Y este enemigo What the fuck Este enemigo es nuevo ¿Crees que voy a dejarte De tomar mi tesoro? Dice el Lomoikane este O sea que hay un tesoro Detrás de esto ¿Debilitar? Obre el Combat Performance O sea Ha debilitado todas las estadísticas De combate del grupo O sea Nos ha debilitado a todos Lo primero es Analizar al enemigo Para ver cuáles son sus debilidades Vamos a ir probándole con un buff No es débil al hielo De hecho es bastante resistente al hielo Vamos a comprobar con veneno Vinonclaw Garra venenosa No es débil al veneno Ni tampoco al físico Vamos a analizar No me dice nada Y hay siete o ocho de What the fuck Vale Ha huido Este es el típico No os dice nada aquí Este es el típico enemigo Al que Enemigo con truco Hay que descubrir la forma De matarlo Y matarlo rápido Antes de que huya Es una especie de Captilio Haciendo la comparación Odiosa con Final Fantasy O algo así Se llamaba Omoikane Que era un puto cerebro Luego he probado con hielo He probado con veneno Y con físico Ni físico, ni veneno, ni hielo Le han afectado Para la próxima Tendré que probar con Ahora mismo de lo que tengo Fuego No creo que pueda devorarlo De primeras Aparte el surf Todavía está Con el overeaten Todavía está empachado Y no puede comer A ver si sale otro Todavía está Este enemigo También es nuevo Así que más enemigos De los que Investigar A ver cuáles son Sus debilidades Para optimizar el combate Ya sabéis que Este juego Pone mucho hincapié En que Si utilizas Las mecánicas correctas Nos benefician Demasiado En el componente estratégico Así que Vamos a comprobar Si es débil al hielo No es débil al hielo Pero aún así Lo dejamos Mierda He pasado sin querer Lo dejamos congelado Vamos a analizar No nos van a decir nada De analizar No sé muy bien Como Pues sí que nos dicen Débil eléctrico Y drena fuerza No tengo ningún Ataque eléctrico No he aprendido Los mantras eléctricos Todavía Así que Hellthrust Critica al de 80 Y al pozo Directamente Vale Arguila Aparte de que se sube El nivel al 10 Arguila está a punto De aprender el mantra Devourer Que me va a venir De puta madre Lo malo es que Como voy a estar devorando Con todo el mundo Ahí vemos como Serf todavía tiene El icono De que De over item De que está todo empachado Le duele a la tripa Y a veces no se va a mover Si además Voy con Arguila Y voy con Hit Y los tres están jodidos Va a haber muchos combatos Que igual Voy mal Así que voy a tener que Tener un equilibrio Entre cuánto mantra Cuántos Satma points Suben y demás Y cuál es mi capacidad De combate En ciertos momentos Y demás Con Serf Tenemos que elegir En qué subimos Los tres niveles No lo he subido Desde el principio Yo creo en la magia Un punto en vida Estoy centrándome En la agilidad Para tener más turnos Y de hecho Voy a seguir haciéndolo Pero solo con un punto Esta vez Voy a subir uno en magia Y uno en WTF No sé qué ha pasado por ahí Y uno en vida Porque ya va tocando Supongo El karma De Serf Ha alcanzado Un nuevo plano Esto es la primera vez Que me sale Seis skills Pueden WTF Ah vale Cojonudo Ahora puedo poner Seis skills En vez de tres O sea Mi karma Ha aumentado Y ahora en vez de Poner De las habilidades Que voy aprendiendo De los De los mantras Que voy aprendiendo En vez de poder poner Tres Puedo poner Seis ahora Está de puta madre Eso Además el cuerpo De Serf Rezuma poder Y se cura automáticamente Me hubiera gustado más Que subiera alguna estadística Como pasa de vez en cuando Todavía no controlo Si eso pasa de forma aleatoria O O como es De hecho Tanto Arquilla Como Hit Suben las estadísticas Las sube la máquina automático No sé si Depende de nuestras acciones O lo hacen En plan Al azar Pero me gustaría Poder controlar eso Aquí simplemente Hay la puerta Con el número 3 Y un Terminal de karma Pequeño No sé si detrás de esto Me va a esperar un boss Nos dijeron que Jinana está detrás De la puerta número 4 Y hemos encontrado La puerta número 5 Cerrada Tenemos la 3 Y me estoy dejando Dos caminos Voy a guardar Porque nos ponen En el terminal de karma Para algo Vas a guardar Y así me puedo equivocar Lo único que si me equivoco No es mi política Hacer como que Nada haya pasado Y recargar Un punto de De guardado anterior Eso sería hacer trampas Así que Volveré atrás Investigar de todo Y volveré aquí después Aunque no creo que Haya boss Si no es la puerta Número 4 Igualmente Voy a comprobar Arguila todavía No ha aprendido El mantra de Devourer Le queda bastante poco Pero Yo quería comprobar En el extremo anterior Que no pude Como El nivel 2 de hit Del mantra de fuego Que es este Raxaxxas Le está costando mucho Aprenderlo Y demás Y aparte Yo creo que todos Aprendan Devourer Para optimizar Mi obtención De Atma Points Quería cambiar El mantra Que tiene equipado Ahora mismo hit Por el de Devourer Y ver si Se conservaba El AP De este Raxaxxas Porque como lo cambia Y no se conserve el AP Básicamente son Dos streams Tirados a la puta basura Entonces No lo voy a hacer Pero es que Sigo diciendo Que me intriga esa mierda Porque Si se conservara el AP Estaría guapo Pero algo me dice Que lo voy a puto perder Y que El juego te Osea Te obliga a planificar bien Lo que vas a subir O igual No tengo ni puta idea Porque es la primera vez Que lo juego Ser va bien con Demon Beast Porque he estado comiendo Todo lo que he podido Comiendo humanos Para mejorar mi Atma Power Así que Básicamente aquí No voy a hacer nada Si es que vaya Gipollet Tampoco tengo Demasiado Maka Tengo que esperar A que Argyla Suba Devourer Y entonces Ya si que tendré Que volver al Karma Terminal Y Y ponerle otro mantra Diferente Descargar otro mantra Del Del Karma Temple Y ponérselo A Argyla Que seguramente Va a ser uno Que creo que ya No, no llega a comprarlo Las curaciones de nivel 2 En plan No recuerdo como se llamaba Pero creo que va a haber Una Una Magia Una habilidad Para revivir Y eso me vendría De puta madre Objetos no Los hemos dejado por ahí Pero que no podemos Coger por este lado No sé si comprobar la puerta O Voy a comprobar la puerta Solo por si está cerrada Pero me estoy dejando caminos El número 3 Está escrito en la puerta La puerta está cerrada Bien Gracias Me ha ahorrado Tener que volver aquí Me olía que iba a estar cerrada No sé por qué Me han Emboscado Y no hay tiempo Para transformarse Por suerte En el stream anterior Ya vi Cómo era esto Lo de pelear Sin la forma demonio Y ya vi Que me puedo transformar Lo único que pierdo El turno Claro Vamos a transformar A Hit Que es el que va a hacer El daño en el área Con Arguila No tengo munición Creo Todavía no he usado munición En ningún momento Así que no sé cómo funciona Muy buenas Pauxy Creo que es loco Vamos a transformar A todos Yo creo Y qué puto Te mazo La música De combate Este juego Siempre lo digo Vale Tera La magia de tierra Es fuerte Contra Me parece que era Contra ninguno del grupo De hecho I shot A new combo Was discovered En el stream anterior Descubrí el disparo de tierra Y esta vez he descubierto El disparo de hielo Y tengo una idea En base a Cómo he descubierto esto La otra vez Descubrí el disparo de tierra Haciendo que se transformaran Surf Y Hit Creo que está muy alta La música ahora Me parece que Un poquito así Vamos a bajar un poco Bueno no Que le follen Da igual Hablo yo más alto Porque luego En las subidas Y demás Está todo demasiado bajo No sé por qué Vamos a bajarlo De aquí Esa es Cuando aprendí El disparo de tierra Estaban transformados Hit y Surf Y no Arguila Entonces me pone New combo Descubierto Disparo de tierra No sé qué Ahora están transformados Hit y Arguila Y no Surf Y ha descubierto El disparo de hielo Me apuesto lo que sea A que se transformo A Surf Y Arguila Y no a Hit Aprende el disparo de fuego El combo disparo de fuego Vale Una vez hecho esto Que es bastante lógico Nunca he llegado a probar El disparo de tierra Porque no me dejaron Así que vamos a probar El disparo de hielo Y sé que el Yaka Es débil al hielo 56 y congelado Cojonudo Vale Ahora vamos a Vamos a curar Hit Que utiliza demasiado Utiliza demasiadas habilidades Que le drenan HP Así que me conviene Tenerlo El mayor Número de turnos posible Con la vida a tope Vamos a transformar a ser Vale Y ese Ese enemigo Que es de los nuevos Wow Matera Hemos visto que Que es una especie de support Se dedica a potenciar Todo el rato A los aliados Así que Health thrust Vamos a tratar Que ha de una Falla el ataque Hijo de puta Eh Math thrust A tomar por culo Y no a Hit Al del centro Hijo de puta Sigue potenciando Voy a curar a ser Voy a curar a ser Pero no sin antes Hacerle un buff Al del centro Y hacer que deje de potenciar Tiene muchísima vida Tiene muchísima vida Igual al haber debilitado Al haber Explotado una debilidad Del enemigo Mantengo mi Icono de turno Así que Math thrust No ataca al central No voy a curar No voy a curar Vamos a matarle del centro Eso es Vale Y ahora Creo que Izquierda y derecha Dan débiles al fuego Vamos a comprobarlo Con un buff Porque esto es de hielo Vale Era daño normal El hielo Ahora si estoy obligado A He estado peleando Bien durante todo el combate Así que me puedo permitir Perder iconos de turno En pasar Y ir curando Porque si no Puedes llegar con Hit Muy debilitado Para el siguiente combate Y de hecho El mad rush Le trena 12 de HP Y que era lo que le quedaba Así que Me da igual Darle un turno Al oponente Voy a ir 100% De hecho ahora Vamos a curar a Surf Y para lo siguiente Si que vamos a matar No voy a curar Hasta el siguiente Hasta el siguiente Combate A ver si a Surf Se le pasa lo del over item Tío A ver si se le pasa el empacho Lleva haciendo la digestión Como 5 o 6 combates El cabrón Vale Con esto Ataque normal Y debería morirse Todavía no Hijo de puta Hubiera hecho Un health thrust O algo De hecho A tomar por culo Debería morirse Con un ataque normal Pero health thrust 42 y al pozo Bien Por fin Arquila Aprende El mantra de Devourer Sube a nivel 10 Vamos a ver Arquila aprende Nuevas skills Aprendido Devorar Que era lo que Por lo que yo le estaba Enseñando este mantra Para que como ser Pueda comerse a los enemigos Y conseguir más rápido Los add map points Para aprender más rápido Otros mantras O sea Este es el mantra Que te hace aprender más rápido Otros mantras Por eso lo aprendo al principio De hecho Con el coste de maca Que tiene Tenía bastante sentido Que O sea Parece que está puesto ahí Específicamente Para que lo aprendas Pero nadie te dice Que lo hagas Solo para Optimizar el aprendizaje Del resto de mantras Aprende health thrust Que me va a venir bastante bien De hecho Porque Arquila no tiene Mucho físico Aprende O sea Sube más uno de magia Agilidad y suerte La suerte todavía No sé para qué sirve Pero bueno Y este health thrust Había dicho que me iba a servir Muy bien Porque no tiene mucho físico Esto es totalmente lo contrario Si no tiene mucho físico No va a quitar demasiado Debería aprender magia De los elementos que no tengo Como eléctrico y tierra El karma de Arquila Alcanza un nuevo plano Así que ahora se va a poder equipar 6 skills En vez de solo 3 Y parece que esto está pasando Cuando los aliados Suben a nivel 10 O sea que si hit He hecho hit Si hit Que está a nivel 9 Sube ahora a nivel 10 Va a poder setear O sea equiparse A 6 skills En vez de 3 Eso me recuerda Que con surf Nunca Puse en set Las 3 skills Que ahora me permiten De hecho hay Misiones de putas skills Por aprender Son 4 ramas Y hay bastantes En cada rama De hecho aquí En habilidades ofensivas Mágicas Sigo subiendo O sea se ha tirado Media hora Puto subiendo Creo que De hecho con surf Aprendí ya más de un mantra Pero creo que lo equipe todo Y no aprendí nada nuevo Así que no podía No podía equipar nada En cambio con Arquila Es la primera vez que Que aprende un mantra Completo Así que Aunque no sea Demasiado efectivo Con ella Vamos a aprender Health Thrust Y vamos a O sea vamos a setear Y vamos a Equipar Y vamos a equipar También el Devour Que es por lo que aprendí Las habilidades de caza Con ella Vamos a dejarlo así Vamos a esperar A que Hit Suba al 10 Y Que de hecho No sé si yo voy a aprender Maggi Me suena que sí Que aprendió Aggi y Maggi O algo así O ni un puta ideal No parece que no Vale lo vamos a dejar así Entonces a ver si Me voy a una zona Sin ruido solar O algo A ver si se le cura A Surf El coso Vamos a volver a guardar Que soy Soy viejuno Y tal Y no me fío Tengo problemas De confianza Con eso de De no guardar Incluso los juegos Que tengo auto guardado Me da bastante por culo Eso de no guardar A cada rato Ahora podríamos Pillar un nuevo mantra Con Arquila Que era lo que Lo que estaba esperando antes Así que vamos a ir Con Arquila Ya aprendió La rama Devourer La rama De hunter De hunt De caza Vamos a aprender Podemos ir a aprender O una rama De ataque elemental Mágico Que cuesta Todas mil de inicio Es poquito Y tengo He pillado 6300 de maca O lo que yo quería aprender Que era O Adelman Que son habilidades De aumento De estadísticas Por lo que parecen No sé cuáles son O Esta que se llama Falling Hero Que si se llama Falling Hero A mi me da que pensar Que vaya a tener Alguna habilidad Para revivir aliados Tendría todo el sentido Del mundo Pero esta cuesta 10 mil de maca Yo solo tengo 6300 Así que creo que De momento Voy a aprender Esta que me da Creo De hecho Void Charm Void Charm Void Panic Foul Breath Y Dream Haze Así traducido Literalmente Evitar Pánico Void Charm Charm es amuleto No tengo No tengo mucha idea De cómo traducir eso Foul Breath O sea Breath es respirar Y foul O sea Como Foul Breath Yo que sé Voy a traducirlo Aquí del Traductor de Google Porque Pillar traducciones O sea Hacer traducciones Literales Y demás Como que me gusta Un poco Algunas veces Foul Breath Mal aliento Joder Madre mía Estaba pensando en cualquier Sabía que Breath Era respirar Pero Foul Breath No sabía que era Mal aliento O sea Mal aliento Y Dream Haze Haze era niebla Creo Neblina de sueño Haze sabía lo que era Y Dream también Yo lo hubiera traducido Como neblina De sueños O algo así Dream Sueño Ah pues Lo hubiera traducido Bien Soy gilipollas A ver Void Panic Que eso lo hice bien Pánico vacío Lo traduce aquí literalmente Pues yo que sé Y Void Charm Encanto vacío Y pánico vacío A saber Ah El buen traductor de google Siempre ayudando O no Ah Esto Más que Habilidades para potenciar A los aliados Como ya había dicho Que era lo que creía Por el nombre Parece más bien Como debilitaciones Para el enemigo Lo cual me gusta incluso más Así que lo vamos a aprender Ah Vale ¿Cómo compro esto tío? No me acuerdo De hecho Lo compré En el No No llegué a comprarlo Me quedaban mil Solo con la rueda Para comprar Dime que lo puedo Comprar yo ahora Tres mil de maca Ok Yeah Para dentro Adamant mantra Y ahora me lo quiero equipar Que creo que ya lo tengo equipado ¿No? Already equipped Ok Vale pues Parece que con la rueda Vamos a aprender ahora Habilidades de debilitación No sé por qué Ailment A mi me sonaba como Potenciación Y debilitación Ailment Aquí el Me lo traduce Literalmente como Enfermedad De hecho Vendrá de Ill Que es Enfermo Creo No sé por qué Ailment Me sonaba a mi Potenciación Y Se traduce como Enfermedad Según el Este Joder Su puta madre Estoy Tontísimo hoy Con el puto inglés De hecho creo que ya el otro día Me ha pasado algo parecido Vale vamos a abrir la puerta De la izquierda Que me había dejado Antes Vamos a ver que contiene Un objeto Tío nada más Parece Vamos a ver que hay Un Disache Bueno más bien Tres Disache Y que es dolor O sea Disache Pues antidolor Supongo Abajo del flag Este Teradine Pero no tiene suficiente MP Este bicho Siempre hace magias Y nunca tiene MP No sé por qué No sé cómo Funciona eso Gangblast A new combo Goons discovered Y no sé Muy bien por qué Pero bueno Si aprenden nuevos combos Pues no me voy a cajar Night Damage Físico A todos O sea es un ataque de combo AOE Que hace Daño físico Ligero No lo vamos a probar ahora Porque solo hay un enemigo Pero si lo han aprendido Pues está guay Una de Wufu Este enemigo Es débil O sea es Resistente contra el físico Pero es débil A la magia de hielo Vamos a hacer Un Analyze Que no lo recuerdo Muy bien Que era hielo Y era eléctrico Creo o algo así Hielo Tierra Y Expel Anula muerte Y es fuerte Contrafísico Eso es A ser Sigue empachado Y no puede moverse Se va a comer un ataque ahí Y ahora que sí que podemos Mueve ese Wufu Y al Pozo Supongo 40 Quickness Y para adentro Me intriga un montón Aparte de que suba Hit al 10 Que me va Me va a hacer bastante falta Luego El Raxxas Tengo que aprender Tengo que aprender las habilidades De Raxxas Ahora Del mantra que tiene Equipado ahora mismo Vale Por este camino No fuimos Así que vamos a De hecho creo que tampoco fui Por la puerta esta Creo que no llegué a ir Por esa puerta Vamos a comprobarlo Tu Raxxas Es Mío Cambiado de opinión Le damos a este tío De aquí Que era uno de los Antiguos vanguards Que habíamos conquistado Y además se dice What Y en otro momento No sé No recuerdo exactamente Donde Dice Ah estoy rodeado de comida Porque había un montón De gente Dice What Ya no ve humanos Ya ve solo comida Otro muro azul De estos que todavía No sé como atravesar Y una puerta más Que lleva una escalera Ah creo que en el capítulo Anterior me dejé Una escalera por investigar Si no recuerdo mal Pero bueno Vamos a seguir investigando Por aquí De hecho yo tengo un mapa Que no estoy usando Un mapa en el cual Podría mirar Todos los caminos Que me he ido dejando Esta creo que es La puerta con el número 5 Vamos a seguir mirando Por aquí Esa puerta que me he dejado Por ahí No sé si será otra De las que tiene el número Puede ser la que tenía El número 3 de antes Y esa subida Con los escaleras También me la dejé No de hecho Esa es la puerta Del número 5 La otra es la puerta Del número 3 Y eso O está cerrado O me lo dejé Cojonudo Así que vamos a seguir Investigando Todas las cosas Que me está dejando Por aquí Vale Una de Tera Tengo una cura de ser Tengo una cura de ser Que está Está jodido Vamos a hacer Health Thrust Me estoy cayendo De la silla Eh No sé si os recordáis Que cambié la silla Por una cutre Porque Esta está rota Al final Rompí la cutre Y tuve que volver a esta Pero me sigo cayendo Tío No hay forma De arreglarla Su puta madre Vale Una de Mato Rush Por aquí Parece que tienen Bastante vida Estos enemigos Siempre Cuesta un ratillo Matarlos Curación para Serf Que me está dando Por culo Con el Overliten De los cojones Llevo haciendo la digestión Media puta vida Serf Que se pone a tanquear Todo No puede moverse Porque está Empachado todavía Otra de Mato Rush No muere ninguno Vamos a curar Al propio Hit Que está haciendo Mucho Mucho gasto de HP Con esos Mato Rush Y de hecho Como estaba Debil Han ido a Focusearle A él Pero ya no lo está Hellthrust A la derecha Quiero morir Exactamente Y aquí Vino un Klaw Y al pozo 80 critical Y se muerde De Wands Alcribe Prácticamente Vale Aquí en esta zona Aquí en esta zona Vale Solo podemos continuar Por aquí Entonces Nada Las esquinas Vamos a seguir Parece como si Fuera Para avanzar En plan principal Y yo me estoy dejando Un camino secundario No De hecho Es solo el objeto Que se veía Por el otro lado No Pero por aquí no estuve A ver Que nos dan Por aquí Chakra drop Por dos Ok Y por aquí No se si va a haber Una continuación No se si Este es el camino Principal Si lo es Debería volver Hacia atrás Para investigar El camino secundario Que me estoy dejando Por el otro lado Vale Surf Con el over item Tenemos Una cocatriz Y dos demon goals Que va a estar Normalmente La cocatriz Me la ponían sola Porque tiene bastante vida Esta vez ya la Acompañan con Con más gente Así que puede ser Un combate En el que puedo morir De hecho Tal y como voy De vida Puedo morir En este combate Vamos a curar A A Heat Que va a ser El que me haga la carga Porque de Surf No me puedo fiar Con lo del over item Y de hecho Se lo van a cargar En este turno Como maten a Argyla Estoy jodido Vale Surf Con el over item No se mueve Como no Argyla a dos HP Y Surf A seis HP En el siguiente turno Se me muere uno Fijo Puedo O bien quitarme Ataques de en medio Tratando de hacer Un Venom Un Venom Claw crítico A uno de izquierda Me quito un ataque O Tratar de Masear daño En todos Ir curando con Argyla Que Argyla se va a curar En este turno a sí misma Aunque Aunque Surf Se vaya a morir Creo que Voy a ir Maseando daño Ir acumulando daño Y luego matarlos A todos a la vez Eso es Con Argyla Se va a curar a sí misma Porque es Ahora mismo Vital Y si matan a Surf Pues lo reviv... Bueno Si matan a Surf Solo me queda una Para revivir De todas formas están Fuck Hijo de puta Digo Estaban focusseando a Argyla Porque es mi Heller Y estaba muy low Y demás Pero Justo ahí ha hecho un ataque en aire Y se ha cargado a Surf Y solo tengo un revivir Mag Podría ir al principio De la ciudad Y comprar en la tienda Pero Quería guardar todo Mi maca Para Para aprender mantras Vamos a seguir con La estrategia que había tomado Vino O sea Mad Rush Mato al de la derecha Fuck Pensaba matar al de la izquierda Y al de la derecha A la vez Con Argyla Mato al de la izquierda Ahí estamos Power wave Ese ataque no me lo había hecho nunca De hecho 22 y 31 Si con Hit hago Ataques que me dren en HP Voy a estar jodido Y este enemigo es resistente al fuego Así que ataque normal Y lo mato Menos mal Ah Voy jodido Voy jodido Está Surf muerto Voy a gastar un ítem En revivirlo Pero para el siguiente combate Los tengo a todos muy debilitados Y Y su puta madre Creo que va a ser No he usado un solo ítem Nada más que una de revivir Y dentro del combate Creo que va siendo hora De utilizar Todos los ítems Que no he usado Durante toda la historia Así que Ah No me digas que solo puedo usarlo en combate Solo puedo usarlo en combate Esto me gusta Esto está bien Igualmente las raciones Así que puedo usarlas Fuera de combate Así que Una ración por aquí Otra ración por aquí Es la primera vez que utilizo Que utilizo ítems Fuera de combate Así que De puta madre Vale Esto era solo un camino para Subir el switch Del Puente Y abro la puerta Con el número 3 Perfecto O sea que De hecho Vienen venir por aquí Ah Se pueden oír susurros Ah Creía que Ya habrían sido Comida A este punto Ah Parece que no son tan débiles Como pensábamos Ok Ya empiezan a respetarnos Parece Esto viene a venir por aquí Porque Ahora voy a poder Investigar el otro camino Y ahora sé Que tendríamos la puerta Con el número 3 Abierta O sea que No me he equivocado Viniendo por aquí primero Vale Otro combate duro Tenemos a Surf Con un solo toque Voy a hacer Esta vez Bufu Porque la Cucatriz Es débil al hielo 47 Tampoco quita Demasiado Voy a Voy a Fucusearla En Venom Claw 38 Y ahora Tengo que curar 100% A Seth Que al haber muerto Y al haber revivido Se ha curado Del Overitten Así que puedo Ir comiendo Otra vez Bufu a la Cucatriz Y lo mato ya De una 50 Weakness Y conservo turno Por haber explotado Debilidad Del enemigo Así que No voy a gastar HP con Voy a hacer ataque normal Estoy recurriendo Mucho a ataques Que me drenan vida Así que voy a Mantenerlo Con ataque normal Después del momento Ahí estamos Si hubiera atacado Con Con ataques Especiales Y demás Hubiera sido más rápido Pero igual me hubiera Quitado a mí mismo Más vida Así que está bien A hit Sube a nivel Más uno de vida Más uno de fuerza Y más una agilidad O sea que una subida De nivel bastante buena Y como está a nivel 10 Ahora puede Equipar 6 Skills Igual que los demás Aparte se recupera El HP Justo Cuando lo había curado El grande Pero bueno Si los he utilizado Habilidades de Que me hubieran Entrenado la vida Y me la hubieran curado Ahora Pero bueno Lo que hay Vale Vamos a bajar Por las escaleras Vamos a investigar El resto de caminos Que teníamos pendientes Y Voy a traversar la puerta Con el número 3 Que ya está abierta Así que Si no recuerdo mal Tengo que ir por Ningún sitio Porque tenemos combate Vale Vamos a intentar Devorar Vamos a intentar Devorar esta vez Una De Viene un Claude Nada Vamos a hacer Ataque normal Y Vamos a analizar Matras Matera Y Tera Atacar Tipo Tierra Le quedan 22 Débil Eléctrico Ok No creo que Con un Devorar Le vaya a quitar 22 Ni de Coño Pero lo voy a intentar Igualmente 18 Le quedan 4 Así que Vamos a ir Atacando Al otro Vamos a ir Dañando Todo lo posible Al otro Y Si puedo Devoro A los dos Aunque Le va a dar El over Eater Otra vez Y Voy a estar 20 combates Ahí Sin poder Hacer una Mierda Devoro A la izquierda Ganan una gran cantidad De Atma Points De poder De demonio Y le da Dolor de tripa Solo con uno Está todo el rato Se ve que No sé si habrá Alguna forma De controlarlo Pero como Cada vez que puedo Comer Como Siempre está Empachadísimo El El Buro El Self Vamos a hacer Yo que sé Un Binoclaw Y lo matamos Aunque A Hit Le tengo Bastante Jodido Debía Haber Guardado Vida Le tengo Un Catorce Vida Solo Como Luego No lo Cubre Rápidamente Con Arguila Estoy Jodido Vale Vamos a Salir Por aquí Puerta Azul Vale En el mapa Se muestran Las puertas Los muros azules Con Con el iconito Azul Así que Eso tengo que recordarlo Y vamos a continuar Por el otro camino Me han emboscado Encima Madras 16 No había visto What the fuck Me matan Arquila Que es la curandera Tengo a Surf Que no se va a poder Mover Y tengo a Hit Jodido Puede que Muera Puede que Muera Si va a ser El turno Me tengo que tirar Una ración De canteo Vale Y con Hate Ahora si que Me puedo Transformar Pero Uff También podría Retirarme Pero sería La primera vez Que lo hago No se si tiene Alguna penalización Ahí ha Perdido Frames O algo Me pone que Está bien El directo Vale Da igual Vale Ahora Me voy a tirar Otra ración Con Surf O Isot Mejor 39 Bueno Vale Hate Está jodido Otra vez Surf Empachado No puede Movese Si me la juego Con un Binonclaw No creo que lo mate Voy a atacar Normal 34 Matan a Surf Y ahora si Binonclaw Muerto No puede What the fuck Ah Que juego Más hijo De puta Digo vale Lo mato Al final Y luego No tengo Revivir Y demás Pero Voy al Karma Terminal Me voy curando Voy huyendo De los combates Y Los culo A todos Y demás Justo Apuro para Dar el último golpe Y vienen refuerzos No me lo creo Espero que esto funcione Espero que esto funcione Vale Digo Voy a perder Desde la última vez que grabé Iba a perder Todo el avance Gente Iba a perder Todo el avance Y llevamos ya Bastante tiempo De stream Así que Tenía pensado acabar Toda la zona Pero es que no me va a dar Tiempo ya Me caen como 20 minutos Tengo un terminal Karma Justo a la derecha Y tengo que llegar Sin morir Voy a tener que tirar Raciones Pero de canteo Tengo que tirar Raciones Porque solo me queda Hit Bueno Detrás de cada combate Parece que Que se curan Con un HP Pero igual Sería gastar Demasiadas raciones Voy a ir con Con solo hate En condiciones de pelear Y voy a intentar Retirarme Y voy a llegar al Al karma terminal Rápidamente Para transportarme Al principio Me voy a curar En el karma terminal Grande De hecho Me voy a ir Ahorrando la ración Porque llego Sin mayor complicación Vamos a guardar Por si acaso Aunque debería guardar Después de curarme Pero lo voy a hacer ahora Por si cuesta mucho Maca y demás Igual no lo hago Vamos a Teletransportarse Al inicio Así voy Revisando Aunque me estoy Dejando un camino Me estoy dejando Un camino Pero Desde aquí Creo que Estoy incluso Más cerca De la puerta Número 3 Que la abrimos Bueno No sé No sé Muy bien Vale Vamos a Restaurar No es tan Bueno Si que es caro Pero tampoco tanto Parece Y ahora tenemos Que volver Desde aquí De hecho Aprovecho Ya que estoy En el principio Y estamos cerca De la tienda Para comprar Algunos Algunos Para revivir Por si acaso Y me han Emboscado Otra vez Si me quitan Mucha vida Vuelvo Y Y curo Otra vez Vale Vamos a hacer Esta habilidad Crossfire Que es la primera Que la veo Vaya basura Un poco Bastante mala Pero si me vas a transformarse En modo humano No quito demasiado Ah He vuelto A hacer Crossfire Mierda Encima he dividido El focus ahora Arguila Está a punto De palmar Y acabo De En modo humano Son súper Súper Nebles Tiene sentido También Vamos a transformar Fireshot Lo que os dije Antes En plan Tenía la teoría Esa Era Bastante Obvio Pues Fireshot Ha aprendido De hecho Lo vamos a hacer Fireshot Vale Matamos a los dos Petras de al lado Y creo que con un golpe De rifle Se muere El Critical de 12 Nada Ha quitado demasiado poco Vamos a devorar Vamos a devorar Que le va a dar dolor De tripa otra vez Pero bueno Bien Por fin Joder Cada vez que devoro Últimamente Tío Le da lo de Loven item Y me cago en Dios Estaba a punto De aprender El El mantra De Demon Beast Creo que sería bueno Volver al Karma Terminal Y aprender otro mantra Por si acaso Porque luego tendría que volver Y tal Y si no Pues su puta madre Ah Supongo que si compro munición Así De esta buena To guapa Y tal Eh Quitarán más En modo humano Pero no sé si Aparte que es muy cara No sé si Es un solo uso O algo Así que Lo voy a dejar así Pero En algún momento Debería probar Toda esa munición Y más Ah Voy a comprar Revival Beast Tengo uno Quería comprar Algún rival Valvid Pero no Tengo muy claro Sí También podría Comprar Molotops Y demás Por si la munición Veo que no me convence O es de solo uso O algo Thunder Rod Electricity Gold Esto es en área Y para Si estoy Si estoy en humano Y Y quiero utilizar Ataques elementales Podría estar bien También Sonic Stone Todo esto podría estar bien Y teniendo en cuenta Una Una mera Teniendo en cuenta Que No tengo ataques De tipo eléctrico Ni de tipo tierra Y tal Puede estar bien Que si estoy en modo humano Puedo hacer ataques De elementos Que no tengo Como Eléctrico Voy a comprar Un Thunder Rod Aunque sea para probarlo Si es de un solo uso Es una putada Porque vale 500 de maca Pero es la primera vez Que juego Así que Tengo que Probar también Estas cosillas Y demás Vale Ahora tenemos que ir Andando Hacia donde estábamos Así que Va a costar un poco Pero Vamos a llegar ahí Tenía que haber hecho Boyzai Se me había olvidado Aquí Por aquí Y un ataque A la izquierda Nos eliminamos Casi tres Nos eliminamos Sí a los tres Magufu Nos ataca a todos Pero no me quita mucho Doble Magufu Ah Voy a volver A ver que alma Termina a curar Paso de De gastar tantos turnos Y demás Y tengo a Arguila Jodida Aprovechando que tengo El karma terminal Justo al lado No pierdo demasiado Salvo un maca Claro Vale Vamos a volver aquí De hecho Voy a volver a guardar Porque no me fío Vamos a guardar No voy a hacer No voy a hacer que la lío Porque antes En cuanto he dado El último golpe Y han venido los refuerzos Digo Buah Estoy jodido Vas a curar Menos mal que pudo huir Y demás Que no hubo ningún problema Y pude salir de ahí Porque se hubiera perdido Bastante avance Y con Surf Que está a punto De dominar su mantra El mantra que tiene equipado Vamos a aprender Alguna otra cosilla No sé si Bueno Cuando aprenda El mantra que tiene equipado Que es este Debería aprender El siguiente Pero de momento Con 3600 Vamos a ver Que puedo aprender Si puedo Aprender las habilidades De curación Con alguien más Que no sea solo Arguila estaría bien Lo único que Con Surf Creo que no le subí Demasiado la magia Ahora Hit No con Surf Si que estoy subiendo Un poquito la magia Voy a comprar este mantra Y ya veré Si me lo equipo Son solo 1000 Y si por lo que sea Desbloqueo El mantra El siguiente mantra De habilidades de caza Lo aprenderé Y de mientras Si no Aprenderé Las habilidades De curación O algo Y a partir de ahora Voy a guardar también Maka Para aprender Por 10.000 La de Falling Hero Que es la continuación De la curación Para Arguila A ver si Si puedo aprenderlo pronto Aunque algo me dice Que va a costar Mucho Atma Mucho poder Atma Que aprenda ese mantra Pero bueno Una de buff 50 de blitz Y estos enemigos Si no recuerdo mal Tienen 120 Así que con Un Binon Cloud Crítico Lo mataría 46 A ver si Suerte Hay suerte Conconido Vale Ese Raksas Que está a punto De subir Y Espera 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 He comprado El No me jodas Vale Ahora vamos a comprobar Si pierdo El avance En Atma Points De Del mantra Activo Porque El mantra De De Este De surf Ha cambiado De El segundo De devorar Al de protección Que le acabo De De equipar Como haya perdido Todo el progreso En la de Demon Beast Vale No lo pierdo No lo pierdo Puta madre O sea que con Hit ahora mismo Podría cambiar A A Demon Beast También Sin perder Todo el avance Que llevo en Raksas O sea que lo voy a hacer Vamos a equipar Este mantra Vamos a descargarlo Y vamos a activarlo Vale Ahora con Hit Sabiendo que no voy a perder Mi avance en Raksas Vamos a Vamos a aprender El de Devourer Que ya lo tenía comprado Solo tengo que equiparlo Y así Tanto Hit Como Arguila Bueno de hecho Arguila ya aprendió Se me olvidó Que con Arguila Ya había aprendido Para devorar Así que vamos a intentar Devorar con Arguila O eso creo Si si que lo hizo Vamos a ir doblando Con Arguila Entonces Y vamos a Hacer que Hit Aprenda también Estas skills La puerta del fondo De la izquierda Era el número 5 Y sigue cerrada Así que sé que tengo Que ir por aquí No que no sé Si era por arriba O por la izquierda Creo que era por arriba Si tiene que ser por arriba 32 Está a rango De devorar Para Arguila Así que una Aquí por aquí Y con Arguila Vamos a devorar El de izquierda Ahí estamos Es lo que dije Antes Que se me había olvidado Voy a tener que tener Mucho cuidado Con Quien está Con el over item Y demás Porque si tengo A 2 O incluso a los 3 Que no pueden Realizar acciones Por lo que sea Entro en un combate Contra vos Voy jodido Voy bastante jodido Vale Vamos a devorar Y a alguien Le va a doler La tripa por aquí Me parece Parece que no todavía Estos son los amigos Son tan débiles Que parece que No Les da Le da over item A ser Pero cuando me como Los de un poquito Más adelante Casi cada vez Le da lo del over item Es una putada Vale Seguimos Por aquí Vamos a ver Si llego rápido A la zona Donde estaba Antes Que me traía De transporte Para curarme Aquí Una palanca Para la puerta Número 1 Creo que Llegué a ir Por la puerta Del fondo Vamos a mirar El mapa No recuerdo Lo que había Al fondo Así que lo voy A mirar Rápidamente Porque es Del stream anterior De hecho Vale No se podía continuar Por el otro lado Disculpa Eso se puede Por la puerta Y de la puerta Llegamos a Al combate Voy a correr Con arguila El del centro Que el del centro Siempre le da Over item A ser Así que Vamos a atacar Normal 44 Se muere Ya de una Vamos a Hacer Vinonclaw Al centro A ver si lo dejo A rango 44 Nada Quitaba mucho Parece que el Vinonclaw Ya se queda un poquito Atrás Vamos a intentar Devorar Aunque no creo Que lo vaya a conseguir De hecho No Vinonclaw A ataque normal Vamos a devorar Con Serfer Entonces Ahí estamos Y todavía no le doy la tripa Vamos a ver si no lo mato De one shot Y puedo devorar Con arguila Ese Petra Lo mata De one shot Parece que el ataque físico De De hit Ya excede Las habilidades Físicas Que tiene Con lo cual Eso me están diciendo Que tengo que aprender Ya el siguiente nivel Porque Si el ataque normal Que no consume HP Ya pega más que O eso O ese enemigo Tenía bastante Defensa No tengo idea Ahora Vale Tenemos un karma Terminal ahí delante Un Camino que no termine De investigar Pero Las escaleras Estas me intrigan No se si las llegué A investigar Así que vamos a mirar Ah Y aquí se viene Comidita Se viene comidita Para la Gente Vamos a intentar Devorar Bueno Voy a hacer Ataque normal A un goal Vamos a hacer Madras A ver a cual Debilice Y cual Se puede Comer Arguila Se muere El de la Izquierda Pero el de la Derecha Se ha quedado Porque creo Que tiene 40 vidas Se ha quedado A rango De Devorar Así que Vamos a Comerlo Perfecto Podio Rush Estoy empezando A estar Débil Así que Debería Ir Curando Pero Igualmente Vamos a Atacar Al de la Derecha A ver Si se Queda A rango De Comer Yo diría Que Si Vamos A Voy a Tirarme Una Ración Y Arguila Va a Devorar El de La Derecha Creo Que Está En Rango No No Está En Rango Todavía Pero Ahora Fijo Que Si Ahora Debería Gastar Turno Con Arguila Para Curar Pero Creo Que Voy A Tirar Voy A Deborar El de La derecha Ahí Estamos No No Lo Deborar WTF Vale Pues Hit Se Transforma Temporalmente En El Curandero A ver Se Objetos La Derecha Ahí Estamos Le meto Un critical De 30 Vamos A Intentar Devorar Al de Izquierda También Todavía No Parece Que Arguila Se Va a Hinchar Al Comer En Este Combate Oh No Le toca Otra Vez A Surf Así Surf Todavía No Se Lo Come WTF Vamos A Pasar Con Hit Y Devorar Con Arguila Arguila Critical En Esa Devoración Iba A En Esa Cosa Y sube Un montón De Atma Points Porque Se ha comido A casi Todos Los enemigos Aparte De Karma Estoy a punto De subir Al 11 Con Hit O sea Con Surf Y con Y con Arguila Lo cuesta Bastante Bien Vamos A ver Si No Si Llegué A subir Por Estas Escaleras Lo que Si es Que Al fondo Si Que Lo Investiqué Así Que Vamos A Escalar Y Me Parece Que Si Me Parece Que Si Que Llegué A Investigar Esto Debe Ser Por Abajo Si Esto Llegué A Investigarlo Así Que Vamos A Ir Por Abajo Y Vamos A ver Si Llego A Esa Puerta Con El Número 3 La Cual Abrí Pero No Llegué A Investigar Vamos A Mirar Esto Tenemos Otro Interruptor Que Creo Que Ya Pulse Hasta La Puerta Número 2 Vamos A Guardar En Este Karma Terminal Llevamos Ya Una Hora De Directo Estos Directos A Partir De Cuando Dije Y De Más En Discord Van a pasar a ser De una hora Igual Final Fantasy 7 Remake Porque Así es Más visible Para Youtube Capítulos Un poquito Siguen siendo largos Para el estándar de Youtube Pero no son tan largos Como subir un stream Entero Y así Es también Mejor para el stream De cara a que Puedo hacerlo La serie principal Que es de Starcraft Y no es tan Abre stream Lo corto Abre stream Lo corto Así que Vamos a Guardar Todavía no lo vamos a dejar Por aquí Voy a hacer Hora y cuarto O así Hoy Aparte porque Le tengo ganas Al juego Y Y no quiero Dejarlo O sea Serían ya Tres capítulos En En el área De Maribel Y quiero avanzar Un poco Porque hoy La verdad Es que Mucho combate Pero Como los combates Consumen mucho tiempo No hemos avanzado En redes Prácticamente Nada Así que Vamos a A darle Hasta que haya Algo de avance Algo interesante Y ahí Le dejaremos Vale Congelamos a la Cocatriz Y teniendo en cuenta Que los tengo A todos más o menos Debilitados Vamos a dejarla Así Vamos a hacer Agui 28 Y vamos a ir Curando un poco Con Arguila Vale Vale Ahora Vamos a hacer Una de Vas a ser Con Bufu A la Cocatriz 20 5 5 10 Y con un Madrash Debería 54 Critical Me va a dormir Vale Yo solo Duermo A Hit En el resto Falla Pero me lo despierto Ahora De un buen Golpe Y ya no le queda Un Mp A el enemigo Así que Bufu Estos son fuertes contra físico Así que devorarlas me va a costar bastante Por eso estoy utilizando los ataques mágicos Falla a mí Aquí voy a Intentar devorarlo pero no creo que cuel No, no coro Igual lo quito quince, tampoco está en poco Igual debería Haber curado también con Con arguila, pero bueno, vamos a devorarlo Ahí estamos Y todavía no Le duele la tripa a ser Que justo iba a decirlo Pero ahora ya si que le dio el dolor de tripa Una de Agri Y con arguila vamos a A curar a Hit Que le hace bastante falta De hecho a todo el mundo le hace falta Así que vamos a Mientras le voy bajando la vida a este enemigo que es resistente Que tiene bastante Bastante resistencia y demás Vamos a ir curando al resto Vale, una curación para ser Y una curación para arguila en el siguiente Aunque creo que con el siguiente Agri Igual hasta se muere De hecho voy a Voy a pasar Vamos a pasar por aquí también Y con arguila Vamos a curar a Arguila Ya es que voy a intentar devorar Si es que se puede Con ser que no puedo porque se está con el coso Así que ataque normal Quita 14 Y ahora si que debería estar Más o menos a rango de devorar Para arguila Vamos a pasar Vamos a pasar Y Devour Como les de a los dos el El stomach Que estoy jodido Falla el ataque Pero el también está fallando Porque no tiene suficiente MP Así que puedo permitirme Seguir pasando Y seguir intentando Devorarlo Critical de 30 Últimamente Arguila está haciendo mucho critical A la hora de devorar Y eso va a hacer que Que la barra de Atma Le suba mucho más rápido Creo que Con el siguiente combate Suben Surf y Arguila de nivel O sea que está de puta madre Y creo que No investigué nunca El camino de izquierda Ya estábamos donde estábamos antes Así que voy a investigar Por aquí Vale Me han Me han emboscado Me han emboscado Me han emboscado Me han emboscado Que justo en el combate anterior Me dedique a Kulimpa Pero ha fallado No me No me vuelve O sea No me pone confusión Me han emboscado Me han emboscado En el combate anterior Me dedique a A curarme y demás Porque si no Ahora hubiera estado jodido Transformamos Por aquí Transformamos igual Y por aquí Más de lo mismo No consiguen dormir a nadie Y ahora A Arguila Que bueno Se me hacen dos ataques Dos ataques Solo me duermen a uno Está bastante bien No Quería atacar con Buffy Pero la Cogatriz Igual El enemigo de izquierda También es débil al hielo Y se ha asustado Así que ahora va a ser Más vulnerable Vamos a hacer una de Binonclo Creo que con ataque normal Ya quito más Que con el Binonclo Más o menos Arguila sigue durmiendo Así que Buffy Para Ya que está debilitado Vamos a atacar a este Y tengo aquí a mi gato Baullando ya Me está avisando De que ya llevamos Una hora justa de directo Y que debería ir cortando Pero lo voy a Vamos a hacer 10-15 minutos más Así que Vamos a hacer Boutrush Mientras se acaricia El gato con una mano Un ataque que roba MP Pero que necesita MP Interesante Y no tienen MP Así que no lo pueden hacer Buffo a la Cogatriz Que se va a morir Supongo Ahí estamos Y ahora creo que Con Nagi Mato al de izquierda También Y todo lo demás Va a ser debilitar Al de la derecha Para poder Deborarlo con Arguila Así que Atacos normales De hecho Arguila No sé por qué Está haciendo todo Criticals ahora Lleva unos cuantos combates Haciendo todo Criticals Vale Están más que a rango De devorar Así que Vamos a pasar Y a pasar Por aquí también Y con Arguila No lo vamos a comer Todavía no está a rango Qué raro Seguimos pasando entonces Da igual Espero que no me la duerman Arguila ahora No tiene suficiente MP Está bien Vale Seguimos pasando Seguimos pasando Y devorar Ahí estamos Critical A Arguila No sé Si es que le ha subido El porcentaje Critical o algo Debe ser con la suerte La suerte suele ser En algunos RPGs Y demás El medidor de suerte El que indica Cuanto Qué probabilidad de Critical Tienen Y Arguila creo que era La que tenía más suerte Del grupo De esos Surf No tiene prácticamente Nada Tiene tres solo Como no No se lo he ido subiendo No Parece que no he confiado Mucho en la suerte Ah De hecho ahora Por No sé si No subiré la suerte En ningún punto Del juego Y simplemente Depender de No depender de Esa probabilidad De Critical Si es que Es eso lo que sube De hecho No lo voy a hacer Da igual Dos en agilidad Me voy a seguir Centrando en que tenga Muchos turnos Y Está equilibrado En cuanto a fuerza y magia Vamos a subir un puntito En vida Y luego al siguiente Subiré uno en agilidad Uno en fuerza Y uno en magia El cuerpo de Surf Rezuma poder Y sube otro en agilidad De gratis Puta madre Arguila sube Uno en vida Uno en fuerza Y uno en agilidad Lo cual está bien Y podemos continuar Por aquí Descubriendo Menos mal que Que siempre Trato de investigarlo todo Porque me está dejando Este objeto Vamos a ver Que es Vamos a ver Una Act Cell Que esto es lo que Esta es la sustancia Que busca el templo Puede ser Intercambiada por Maka Se me olvidó Cuando estaba En el Karma Terminal En el Terminal del Karma A intercambiar Esas Active Cells Por Maka A ver cuánto me daban Y nada más Vale Vamos a tratar de Con Surf No podemos devorar Así que vamos a matar Al colega del centro Antes de que potencie Sus aliados Que de hecho Voy a intentar Comérmelo con Arguila Porque tiene Parece que es Enemigo superior Del siguiente nivel O algo así Así que Me dará Bastante Ad Mal Yo creo Porque A los gatos Mujeres Estos de al lado Ya hemos visto Que no me dan demasiado Y son bastante débiles Así que bueno Se pone escudo de fuego El cual no he pensado Hacerle ataques de fuego Así que da igual Y voy a dejar A los tres De hecho El de la derecha Me lo cargo Me paso el daño Pero están Los otros dos A rango de ser devorados Voy a devorar El de la izquierda Porque El de la derecha No sé cuánta vida tiene Pero el de la izquierda Sabía que estaba a rango El de la derecha Yo creo que también está a rango Pero puede que no Puede que no Surf está empachado Todavía no puede mover Si con Hit Vamos a pasar Y con Arguila Que tiene poca vida Debería haberlo curado con Hit Vamos a devorar Todavía no está a rango Así que con Surf Vamos a A ver si Surf Me aprende las magias de curación Para tener otro curandero Que no sea Arguila Porque cuando quiero devorar Con Arguila Y a la vez tiene que curar Es una putada Vale Escudo de fuego Pierde turno Porque no pienso Hacer ataques de fuego Así que está bien Vamos a pasar Vamos a pasar Y vamos a devorar Vamos a comer humanos Para que Hacernos más fuertes Es la ley de este mundo Así que Está Está guay Su cuca ya Se va a ir potenciando Me da igual No tienes aliado Si Yo lo que quiero Es comerte vivo Así que Si te como vivo potenciado Pues eso que me llevaré yo Supongo Todavía no está a rango Debería analizarme Pero de nuevo La única que pueda analizar Es Arguila Y con Arguila Prefiero Tratar de comérmelo Así que A ver si Surf aprende rápido Las habilidades de Arguila Las habilidades de curación De protección Es el mantra de protección Y puede Puede ayudar a Arguila En su función En la función que es generada Desde el principio del juego Vale Lo debramos con Arguila Arguila todavía no entra En OverEaten En ningún momento Mientras que Surf está Todo el rato Debería dejar de comer Con Surf Yo creo Porque de hecho Me pasa lo de que Ahora no No recibe Atma Points Porque come demasiado Y estaba yo a punto De subir el El mantra de Demon Beast Pero como estoy Todo el rato en OverEaten No puede Vale Entonces Intentaré curarle A Surf Eso Y desde ahora Solo voy a comer Con Arguila Porque Surf Parece que está Más en paseo Con su puta madre Y sigo dando de comer Ahora bien El camino principal Creo que era por la Derecha Creo Donde está la puerta Con el número 3 Así que vamos a ir Hacia allí Vamos a continuar Por aquí Y creo que era Por aquí al fondo Hostia Espera A ver ¿Qué ha ponido? Ah Una presencia Se puede sentir Una presencia Más allá de la puerta ¿Abrir la puerta Y ir fuera? Sí Juraría que esa puerta Ya la Que tenga el gato Por ahí jodiendo el croma Tenga el gato jodiendo Vale Ya sale Ah La otra presencia Ya no puede ser sentida O sea que se han retirado Vale Vamos a mirar Tenía La puerta Con el número 3 Aquí Que estaba cerrada Y ahora está abierta Ese objeto Al que no podemos acceder Me emboscan Así que estoy sin transformar Vamos a Voy a intentar matarlo Así tal como estoy ¿No? Critical De 36 Una granada Buah No le he quitado ni nada Con la granada Y con el rifle Se lo he quitado 12 Porque es critical Digo A ver si En vez de gastar Un centrafon Ahora puedo matarlos Directamente Con tal y como estoy Pero Va a costar Va a costar Por algo La forma De demonio Cuando Por algo Harley Los suyos Se asustaron Cuando What the fuck Esto es putada Ahora si que me voy a transformar Ahora Es casi obligatorio Ahora es casi obligatorio Que me transforme Era un solo enemigo Y podía matarlo Ahí con disparos Pero ahora Me tengo que transformar Cien por cien Cien por cien Vale Magia yaka Que va A mejorar La magia De sus aliados Los cuales atacan Con físico Así que puta madre Vamos a hacer una De buffu Para ver si consigo matar Al yaka Rápidamente Con hit No puedo utilizar Abilidades que gasten HP Porque no tiene Simplemente vamos a atacar Al del centro Con argila Debería curar Pero Es que quiero devorar Buah Venga vamos a curar Es que si no se me va a morir Hit y va a ser peor Ponemos a hit A tope Con A Ser Vamos a Cambiar el focus Va a intentar Devorar el del centro Porque se que me va a dar Mucho alma Argila está a punto De morir Vale Menos mal que no lo han Focuseado al cien por cien Vamos a tirar Buffu al de la izquierda Debería haber cuidado Argila Vamos a hacerlo ahora Con una ración Porque ser también Está jodido Y yo que sé Pero con argila En este turno Voy a devorar Voy a devorar Vamos a devorar Al del centro Que igual no está Arrango Ahora que lo pienso Todavía no está barrando Uff Creo que voy a A tener que dejar De bien Ha fallado Vale Eso me da algo de Todas las raciones Que me estaba guardando Me las estoy tirando Ahora como si fueran Caramelos Tío De hecho me voy a tirar Otra O sea Porque con argila Voy a intentar Devorar Vale Devoramos aquí Al Ahora Perfecto Y Tanto argila Como surf Tienen dolor de tripa Así que Va a haber turnos En los que voy a estar Bastante jodido O sea De todo como venga Ahora un boss Y me pillen con los dos Con la tripa jodida Puedo pasarlo mal Lo bueno Por otra parte Es que ya no puedo estar Obsesionado ahí Con comer Porque no puedo comer Ninguno de los dos Critical para Hit De 70 Lo malo es que Como ahora Hit Me aprende el mantra De comer Y hacer los tres Con dolor de tripa De comer demasiado En un boss Pueden quedarse los tres Sin pegar Y su puta madre Igualmente O sea La ley de este mundo Ahora es Comerte a todos Tus enemigos Y ser Prácticamente El último en pie O sea Lo estoy cumpliendo Al pie de la letra Me estoy comiendo A todo el puto mundo Vale Entonces Tenemos un Terminal Karma Desde el cual Me podría transportar Para cuidarme Lo del over item Pero no lo voy a hacer Vamos a matar Ahora me puedo centrar En matar directamente No en estar Calculando vida Para comerme a la gente Y demás Así que Vamos a Atacar Lleva una hora y diez No sé si dejar Atravesar esta puerta Para el siguiente stream Porque no sé si va a haber boss ya Me dijeron que Jinala estaba a través De la puerta número cuatro Y está en la puerta número tres Así que creo que puedo continuar Igualmente Vamos a ir cerrando Dentro de poco Así que Me vas a guardar Y espero que La puerta número cuatro Está dentro de poco Y para el siguiente Literalmente Cerramos Con Bueno Voy a intentar acabar la zona Voy a intentar acabar la zona A ver si no queda mucho Una presencia puede ser sentida Más allá de la puerta Proceder a través de la puerta Así Que no No voy muy curado Vale Enemigos Y estos son nuevos Encima me emboscan Son pajaritos con espada Que encima me emboscan Así que voy jodido Vamos a transformar rápidamente Y vamos a guardar algo de pulmón Que llevo Toda la hora hablando sin parar Y me quedan todavía Como cinco horas De otros streams Así que ya voy jodido Sanima de ataque de viento Y me deja A uno de vida A ser Vale Ahora está claro Que tengo que Investigar sus debilidades Pero también tengo que Curarme con todos Me parece que la Hice bien en guardarme Todas las raciones Porque ahora estoy tirando Como he dicho antes Como carámelos Tío Como carámelos Estoy tirando Se saca El objeto De dentro de una De las bocas Mola muchísimo Hit Con Con esto Con arguila Como tengo la La magia Vamos a curarnos Y el siguiente turno Ya sé Makayaka Están mejorando Su magia Guau Critical de 25 Ladrón de MP Tengo que eliminar El enemigo Ya Tengo que ver Oh Hasso Bredin No puedo moverse Como arguila No puedo moverse Estoy jodido Madgrass Vale El de izquierda Debe estar Fuck No puedo moverse Arguila tampoco Puedo morir aquí Puedo morir aquí Siguen mejorando Su magia Como me hagan ahora Algún ataque elemental Y sea yo débil Me matan de wildshot Han mejorado mucho Su magia Vas a hacer Buffo al de izquierda Que es el que más Debilizado está No son débiles Al hielo Ok Madgrass El de izquierda Sigue vivo Tiene mucha vida Además Vamos a A utilizar Guila como curandera Vamos a curar a ser Hice bien Porque si no se le iban A cargar ahora Sanma 48 Con las potenciaciones Y 52 Con debilidad Buah Estoy muertísimo Ahora mismo Ahora mismo O sea Me han matado a hit Me quita 58 A hit Buah Estoy Este combate No voy a lograr Superarlo Ah No tiene sentido curarme Porque si me hace Sanma Me mata de una Así que Lo que tiene sentido Es quitarme Enemigos De en medio Todavía aguanta Tío Todavía aguanta Vamos a Curar a Buah Estoy Estoy muerto Estoy muertísimo Makayaka Se sigue mejorando La magia Se sigue mejorando La magia Y si me siguen Robando en mi piel No voy a poder Ni curar Sanma Lo mata de una 63 Y weakness Además Ah No voy a conseguir Completar este Combate Me queda solo Surf A tope de vida Si no consigo matar Con este Con esta hostia Al de la izquierda Que tiene muchísima vida Además Vale Bien Ahora si puedo Revivir a Arguila Y con Arguila Llega a ser su turno Y puede curarse Todavía tengo una oportunidad Pero como me hagan No Morí Guau Me ha pillado el combate Bastante debilitado Y con todas esas Potenciaciones de magia Más luego Las utilizaciones de 3 magias Me han enviado Al puto pozo Vale gente Quería avanzar un poco más A través de la puerta A ver que había De la ilusión De la verdad A la oscuridad De la luz No De la oscuridad De la luz From doom to eternity Desde el Doom ¿Cómo se traduce doom? A la eternidad Desde Doom es condenación Creo From doom To eternity De la fatalidad A lo eterno Ok bueno Ok Yo quería continuar 5 o 10 minutitos más Pero Me han Eliminado Me encanta el intro tío Vamos a acabar por aquí Porque me han Dado Bien por detrás Me han Reventado Me han matado Justo acaba de guardar Así que para el siguiente stream No vamos a tener que repetir demasiado Pero por ahí Se acaba ya el stream Muchísimas gracias a todos Por haber estado por ahí Tanto en youtube Si queréis apoyar con un like Con una suscripción Con lo que queráis Y nos vemos en la siguiente Hasta luego Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!